¡Erika! ¡Dale duro, chaval! ¡Era que pasó, primo! ¡Era que pasó, primo! ¡Ojo, lo has calzado! ¡Tres, dos, uno! ¡Muyo, qué pasa! ¡Ahora sí, sí! ¡Esta, esta! ¡Mejor, mejor! Es que no estoy escuchando acá. ¡He ponen un vasón! ¡Porque quiero que lo rompa! ¡Yo soy la niña vengosa! ¡Saltando a la combo! No sé por qué, yo me hago un combo, lo siento, es posible que ella me los coma Yo, que te los comas, te digo que te vas a comer, ejeme un poquito la boca Tú lo sabes, que me va a decir esa niña, y esta es otra niña que bebe maligún con piña Lo siento loco, causa de secuela, quiere jugar conmigo y el primo secuela, no sé qué intenta hacer Lo siento nena, vienes a rapear y a mí me ha gustado la del jambo con su abuela, no esa Con su abuela, pues no veas, vaya lentejas que hace la mía la cazuela No sabes mi hermano, es darle el golpe a la pera, no sabes loco, dar y pulir cera ¡Eh! ¡Que os calléis, cabrones! ¡No superéis a la mía, que me hacía bocata de macarrones! ¡Aaah! ¡Que os calléis! ¡Que os calléis! ¡Gol! 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 Pero que ha pasado En 3, 2, 1 Ya lo ves, el MSL es cita No puedes jugar conmigo Tengo el himno loco y traigo cita No sé que coño os reí tanto Si la mitad de los que estáis sentados Estáis suscritas Estáis suscritas Así es como va mi hermano Tú, marica Escucha como suena el track No te como el coño el chaval ¿Sabes por qué? Porque tienes el pep vaginal ¿Qué pasa chaval? ¿Sabes qué pasa? Que no lo hace Sabes que le va a gustar Tú estás fatal Y tú me parece Que me conoces yo a ti ¿No me lo puedes aclarar? Oye, ¿sabes lo que pasa? Que a mí esto no me renta No me pongas jamás pa' batalla Que no quiero escuchar gritos Paso, te envía parienta ¿Dónde me vas? Y tú eres un tonto Ni te tiro porque eres malísimo No me tiras porque soy malísimo Estoy al alcance Eres malo para estos babos Te doy el palo Parece cáncer Yo vengo a darte A enseñarte No sé qué decir la verdad Así que ya mejor Me voy callando, par Último Tú lo sabes, my friend No sabes qué decir Hermano, yo sé Soltar el rapé Mejor calles Lo sabes, estoy fruide, my friend Ya lo sabes, Daniel, loco Después de la taja de ayer ¡Tiempo! ¡Vamos! ¡Jurado, jurado, jurado! ¡Me lo dais en tres, dos, uno! ¡Se la llevan! ¡Kikur, y Kikur, y Kikur!